¡Suscríbete al canal! 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 Doble vísper de frente. Expansión dorsal. Pectoral de perfil. De espaldas, doble vísper. Expansión dorsal. De perfil, extensión de tríceps. De frente, muslos abdominales. Muchas gracias. Ubíquense en la diagonal izquierda, por favor. Doble vísper de frente. Expansión dorsal. Pectoral de perfil. De espaldas, doble vísper. Expansión dorsal. De perfil, extensión de tríceps. De frente, muslos abdominales. Muchas gracias, todos de buena misma línea. Un aplauso fuerte para los deportistas. Muchas gracias. Por la derecha, puede salir. Vamos a premiar las categorías donde acompaña la señora Nadine Espesa, juez nacional, Rosita Yugi, juez nacional. Adelante, categoría 80 kilogramos para las finales. Adelante. Debe estar preparada la categoría 90 kilogramos. Adelante, la línea de competencia. Doble vísper de frente. Juan, un momento, por favor. Todos al fondo de la categoría. La categoría, todo el fondo. Relajados a la línea de atrás. El 183, porque no alcanza la clasificación. 183, tiene que salir del escenario, por favor. 183, baja del escenario. Continuamos. Adelante, a la línea de competencia. 183, baja del escenario. Pestoral de perfil. De espaldas, doble víceps. Expansión dorsal. De perfil, extensión de tríceps. De frente, músculos abdominales. Muchas gracias. Se queda en el escenario el atleta 185. Los demás por la izquierda. Por la izquierda. Música DJ, atleta 185. Música DJ, atleta 185. Luis Ponce, de King Grove. Música DJ, atleta 185. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Adelante Atleta 186 Raúl Mariona de Tiger League Música por favor Música 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 Muchas gracias, atleta 187, José Cruz Meyara, de suplemento SART. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!